Estas en Canal M en directo Es un enlace de la entrevista Esto es la entrevista en Canal M en directo, en vivo Así es, estamos de regreso aquí en Odisea con Sandra en la 1670 AM, Amplía tus sentidos Y me está contando su Odisea, David Magallón, sobre su canal, el Canal M Les recuerdo nuestro correo, odisea.anahuac.mx y nuestro teléfono de cabina 3088-1670 Pues David nos está contando el éxito que ha tenido la televisión en celulares El internet que ya todos usamos, la verdad Antes decían todo el mundo, no, no, todo el mundo no Sí, la verdad es que ahora sí, todo el mundo Es raro ya el que no tenga internet, el que no tenga celular Entonces, como que es un medio de comunicación Antes, pues bueno, el teléfono, ¿no? Te echame un telefonazo, pero pues ahora no, ahora es un mensajito Y la verdad es que la televisión en celulares Pues es una parte del entretenimiento Y ahora sí como una pomada, como la viticilina En la casa, en la oficina, tengo usted su celular ¡Ah, qué buena programación! ¿No? Así es, entonces el Canal M la verdad es que empezó siendo un canal para mujeres Guapas, bellas, sensuales y provocativas Y la verdad es que al final de cuentas entraron pues todas ¡Ah, qué buena programación! Mucho corazón Mucho corazón y talento, ¿no? Y talento, sí Fíjate que qué triste que de repente se desperdicia esa parte de talento O no se apoya, ¿no? Ojalá y con los cambios que se supone que vienen Nos permitan también poder crecer, poder realmente tener un lugar Y un espacio donde la gente que tiene ganas y que viene impulsando a un país Se le permita también ese crecimiento, ¿no Sandra? Claro, la verdad es que sí Y más que, bueno, entre nosotros Yo he visto que, por decir, entre los cubanos se ayudan entre ellos ¿No? Los extranjeros se ayudan entre ellos Y nosotros mexicanos, eso nos falta Nos falta decir, bueno, vamos a dar la oportunidad Y qué bueno que, bueno, tú cuando empezaste se te abrieron las puertas Pero como decías muchos cantantes, actrices Pues les cuesta trabajo a aquellas personas que tienen el talento Que han estudiado, que tienen la licenciatura en artes Y no es mi arte y tu arte, ¿verdad? Bueno, pero la verdad es que sí hay que darle oportunidad A la nueva generación, jóvenes Y que tengan nuevas ideas Bueno, pues platícanos, a ver, David Esto de la televisión en celulares ¿Tienen algún programa en especial que digan Todos los días a tal hora pasa, no sé, la cocina Mágica Mágica Abre el microondas y aparece Y aparece Sí, de hecho tenemos una barra de programación Que, algo importante que estamos realizando ahorita Queremos empezar el año con una nueva programación Se quedan los programas que ya han funcionado Porque esa es la parte real Y cuando te funciona un programa Tienes que permitirle que siga Pero darle una evolución Eso es algo que también tiene el canal No podemos quedarnos estancados a que si Has de contar un programa tiene cinco secciones Se queden todo el tiempo con las cinco secciones Aunque las cinco te estén funcionando Tenemos que experimentar nuevas secciones Y eso es una parte importante también Que el canal y el equipo de cada uno de los programas Ha tenido siempre Sí, como que hay que poner algo nuevo Independientemente que sea el mismo programa Bueno, como que una chispa diferente Para que siga pegando Porque si no, entonces ya se vuelve estático Yo creo que a ti te ha pasado mucho Con algunos programas de televisión Que se vuelven monótonos Sí Pero la gente lo sigue viendo Pero porque a veces ya te da miedo arriesgarte A decir, ¿y qué tal si este no funciona? Entonces como que se quedan estáticos En un solo formato, vamos Habría que hacer, no sé, ahorita me llegó a la mente A lo mejor si un programa que está funcionando Decirles al televidente A ver, márcanos si te gusta el corte de cabello De la que está conduciendo Para ver si sí, ¿no? O cómo vamos ¿Cómo miden el writing? Fíjate que aquí hay una parte importante Y es también una cosa fundamental en nosotros, ¿no? El poder saber cuánta gente vio un programa De dónde se conectaron Y eso te lo permite afortunadamente En la forma en que nosotros trabajamos Es a través de la IP Cuando tú te conectas de un dispositivo móvil O te conectas de internet Es el número que te asigna a tu máquina En el momento que tú entras a internet Haz de cuenta, yo ahorita contrato con X empresa a internet Cuando yo me conecto No son IPs fijas Son IPs que van variando Cada que tú apagas tu módem Te genera un número diferente Entonces, cuando esto pasa Nos permite a nosotros saber De dónde se conectaron De hecho, hoy en día Si tú pones en internet ¿Cuál es mi IP? Te va a aparecer un numerito Ese es tu número de IP Ese es el número con el que te estás conectando a internet Es como te puedo identificar yo Y tú también si te conectas desde tu celular También te vas a dar cuenta Tú puedes poner en tu celular En el buscador ¿Cuál es mi IP? Y te va a decir un número Ese es el número que a mí me aparece Cuando tú te conectas con nosotros Ah, ok Entonces, ahí podemos marcar Cuánto tiempo te conectaste De qué horario a qué horario te conectaste Hay gente que de repente se conecta Se desconecta Se conecta, se desconecta Porque a veces puede ser Los problemas con el internet De cada uno de los dispositivos Entonces, hay gente que de repente Nos ha dicho Oye, es que no puedo conectar Desde tal teléfono Ajá Nosotros le explicamos Atendemos luego, luego Esa llamada de la persona Para que se pueda conectar O le pedimos que nos dé un número Y nos comunicamos con ellos Para auxiliarlos Porque lo que buscamos Es que más gente nos vea ¿No? ¿Y hay alguna, por decir Uno que te ve Equivale a tantas personas O no? No Uno equivale a uno Uno equivale a uno Eso es más padre, ¿no? No que digas Ay, es que me vio Aquí, digo Podemos caer en que a lo mejor Tú estás acompañado De otra persona Claro En tu celular Pero como que no nos queremos Meter ahorita todavía En esa parte Sino ver cuántos tenemos reales Por cada una de las conexiones Aquí, el proveedor Que nos da el servicio Del streaming Nos ha permitido saber Cuánta gente se conecta Desde celular Cuánta gente se conecta En internet Y nos da un aproximado De cuánta gente se conecta Desde México Y cuánta gente se conecta De fuera de México Híjole Y entonces, ¿cuántos Más o menos Tienen que audiencia ¿Cómo se le llama? Mira, el último Que fue el mes de No tenemos todavía El de noviembre Porque apenas, digo Estamos a pocos días De diciembre Pero el de octubre Estábamos como en 65 mil usuarios Que se conectaron ¡Órale! En octubre A través de celulares Y de internet Teníamos como 48 mil Si no me equivoco Más aparte Tenemos una revista virtual Que esa Normalmente nosotros Lo mandamos a 50 mil correos Electrónicos Que esa es una parte También importante No son cadenitas Ajá Si no es gente Que de hecho Digo, si nos permites A tu auditorio Decirle que cuando quieran Que les llegue La revista virtual Gratuita Solamente nos tienen Que mandar un correo Con su correo ¿Y a dónde? ¿A qué correo? Decirnos a tv A tvcanalm Arroba Hotmail Punto com tvcanalm Arroba Hotmail Punto com Ahí nos mandan Un correo electrónico Y nosotros Les vamos a enviar Cada mes La revista virtual Ah, perfecto Así que manden Un mensaje Y se llama En los siguientes Cinco minutos Le llega la de noviembre Le llega la invitación Para navidad ¿Qué vas a hacer En diciembre? Estamos preparando También Esperemos que todo Se concrete Para el día Veintiuno Estemos haciendo Una posada Oh, perfecto Estarás invitada Sandra En Cuernavaca No, ya será Aquí en México Ah, ok Queremos también Atender a la gente De aquí de México Estamos esperando Ya nada más Que nos confirmen En el lugar Va a ser gratuito También Es para que se diviertan Habrá la tradicional Que tendremos que pedir Posada Sí, sí Ahora sí que haremos Nuestra peregrinación Claro Alrededor del lugar Donde va a ser Y este Y tendremos piñata Realmente algo Muy sano ¿No? Buscaremos esa parte Sí, el lado espiritual Más que humano Sí, lo que pasa Es que muchas personas Piensan que el beber Es divertirse Sí, no todo es borrachera Pero imagínate Que te pasas una noche Digo, yo entiendo Que la gente espera Como que voy Y me voy a poner Hasta las chanclas Y manzana también La gente espera Y manzana también Ok Entonces Y el que espera Desespera El que espera Desespera Sí Entonces Que las personas Puedan disfrutar De una noche bailando Claro Y que puedan también Fíjate que tenemos Por ahí La participación De algunos DJ Que híjole Son geniales 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 Los DJs Y que le ponen Hoy en día Un buen sabor Y van a mandar Algo así como Para que igual Como ahora La fiesta Del aniversario Para la invitación O algo así Sí, sí, sí Lanzaremos igual En redes sociales Y también En el canal La forma de ganarte Tu pase doble Para que vayas Acompañado de alguien Y puedas pasarte Una noche agradable Realmente No, yo sí voy Como dicen ¿Vas o no vas? Sí voy ¿Vas o no vas? Sí voy Sí, ahorita que me dijiste La fecha 21 de diciembre Así que todos Aquellos Radio Escucha Pues estén Al pendiente En la página ¿Cuál dijiste? La página Del canal Es Tucanalm.tv O también Pueden encontrarnos En Tucanalm.com Esas son las dos formas Donde pueden entrar Y van a encontrar Blogs Van a encontrar Mucha información Del canal Y las promociones Que también vamos Colocando ahí mismo No, pues muy bien La verdad es que Me da mucho gusto Que esta tecnología De televisión En celulares Pues esté al alcance Pues ya de todos De todos Porque Sí, definitivamente Vas en el coche Estás en el tráfico Ya en la canción Le cambian un poquito A Odisea Con Sandra Y se meten al canal Ahorita fíjate Que te pueden estar Viendo a ti también ¿No, Sandra? En vivo En vivo Y estés en televisión O en los dispositivos móviles Claro Sería maravilloso ¿En qué canal vamos a estar? En el canal M Con M de Sandra Ah, verdad Oye Y aparte Bueno Decíamos sobre Un canal En especial ¿Tienes algún nombre De algún canal? Digo, perdón ¿De un programa? Sí Sinestar Que es una parte de cine Que es una parte de cine Que nos hemos regalado Para muchas premieres Y como Es la parte importante De esto Del cine Como si une también A la gente Tenemos premieres Ya en 10 ciudades De la república Tanto ¿Cómo hacen esas premieres? Fíjate que esa parte Nos apoyan mucho Las productoras de cine Quienes son los que nos dan Las películas O a veces Dos de las empresas Más grandes de cine Digo, donde todos vamos al cine Claro Nos regalan los boletos Nos regalan una sala completa Para que podamos llevar A la gente del canal Y lo hemos hecho En Veracruz En Morelia En Cancún En Cuernavaca En Acapulco En el mismo Guadalajara Jalisco Entonces son varias ciudades Hasta en Villahermosa Tabasco Hemos podido tener premieres Y la gente va gratis Al cine Esa es una parte también Muy padre Y que Nos ha dejado Muchas satisfacciones Me gustaría Y son películas Actuales Sí, lo más nuevo Vamos Y la gente se viste O algo así de En la película De Resident Evil Iban vestidos de zombies Algunas personalidades Es muy padre, ¿no? No, super bien Mira, Sandra Que hay una experiencia Que me gustaría compartirte Porque Una familia De repente Esto fue en Michoacán Las personas que nos ayudan A coordinar La parte de Michoacán Nos dijeron Oye, fíjate Que queremos llevar gente De algunos pueblitos De algunos poblados Cercanos a Morelia Yo le dije Adelante No hay ningún problema O sea Hay que invitar a la gente Para que se divierta Y llegaban familias completas Porque eran pasescuádruples Y de repente Me acuerdo de una familia Que se acercaron Y nos dieron las gracias Nos daban las gracias Como dos, tres veces Pero yo no entendía El por qué Hasta que terminó La película Y me dijeron Es que es la primera vez Señor Que venimos al cine ¿Cómo crees? Nosotros no teníamos Para poder pagar Y traer Tenían cuatro hijos Para entrar todos al cine Es que ahora el cine Es muy caro La verdad La entrada Las palomitas El refresco El estacionamiento Y si no El transporte O sea Pero de todas maneras Sí cierto Entonces Si fue un golpe Así como que Increíble Pero padre Porque logramos Regalarle a la gente Algo especial ¿No? Eso fue lo padre También de esto No Y que Eso es bueno Súper bueno Porque Como que ese sueño O esa meta De alguien La verdad Es que Pues no la esperas No la esperas Entonces Pues que bueno Que todavía haya gente Que tengas tú La oportunidad De aportarle Claro Claro Esa es una parte Muy bonita Y que Por decirte En diciembre Salimos a las calles Nosotros no tenemos Así como que Las veinte unidades Este para regalar cosas Y hacer promoción Pero en las camionetitas Que tenemos Sí porque hay canales Bueno no canales Sino Por decir Programas de radio En las que te regalan Veinte celulares Entonces la verdad Es que yo digo Verdaderamente Si regalan eso Sí Regalan eso Y más Digo nosotros Hemos regalado Para conciertos Hemos regalado Boletos que nos mandan También las empresas Que les agradecemos Muchísimo Algunas marcas Nos mandan producto Para regalar también Entonces es muy padre Y fíjate que un diciembre Nos fuimos a algunos Poblados Cercanos al distrito federal En el estado de México Y llevábamos nosotros Unos vales Fuimos a algunas Rosticerías Porque no podemos decir Ay vamos a regalar Pavos Pollos Pues sin que fuera Hace un partido político Aparte estarás de acuerdo Que regalar pavos Así Este Pues llevan Una preparación Que a veces Es tardada Para las personas A veces dicen No pues yo De aquí a que lo preparo No tengo horno No sé No quisimos complicar A las personas Y de repente Lo que optamos Fue tomar Lo que son Una rosticerías De diferentes lugares Y les compramos Una cierta cantidad De pochos Y nos dieron Unos vales Entonces empezábamos A regalar los vales En las colonias Y era muy padre Regalarle a una familia Que de repente Te decía Es que Híjoles Muchísimas gracias Porque va a ser mi cena O sea yo no tengo Para una cena de navidad De navidad Claro Y yo creo que esa es La parte donde Híjoles Si la gente nos uniéramos A tocarnos el corazón No solamente en diciembre Sino en cualquier momento No como esa familia Que no tenía dinero Para ir al cine Y que la verdad Tú contribuiste En su sueño Pues es maravilloso Y si le regalas Un pollo Pues ya no pago Como dices Un pollo en navidad Yo creo que En familia Y todo lo disfrutas Y lo agradeces Hay que aprender A ser agradecidos También Porque si eso De agradecer Entonces El que alguien Una televisora Te regale Pues que Que padre Si Si la verdad Si Para nosotros Han sido satisfacciones Muy bonitas El que Te digo No es el hecho De decir Yo di O estoy dando Si no El momento De que de repente La gente Pueda tener algo También De un canal Que no solamente Busca divertirte Sino también Unir familias Sino pasártela bien De repente Tenemos un programa Que se llama Coconete Y sus sueños De color Y salimos A las calles Con ese payasón De repente Andamos en los parques En los parques Más pequeñitos Porque De que sirve Que vayamos A un parque gigantesco Donde sabes Que la mayor parte De la gente Pues tiene el recurso Claro El chiste es ese Porque digo No te vas a venir A un parque Aquí en Interlomas A decir Ese payaso Que payaso Ese payaso Que payaso es Pero si Efectivamente A lugares Donde Los niños Van a apreciar Verdaderamente El payaso Bueno quiero decir Que en Interlomas No verdad Pero definitivamente Como que no es tan Al alcance Tener un show O algún tipo De festividad Así no A lo mejor Como que aquí Pues bueno Tienen la posibilidad De ir y pagarlo Vamos Pero en un lugar Llegar a esa gente Que no tiene Tan accesible Esas cosas La forma de entretenerse Y divertirse Que esa es una parte También importante Para los seres humanos Tener Si yo creo que Si no No todo es trabajo No todo es borrachera Yo creo que Si hay que tener Cosas sanas Divertirse en forma sana Y aparte A los hijos Como que Irles enseñando Ese tipo de Pues valores De agradecimiento Y de Ir saliendo adelante En formas positivas Por decir Los fines de semana A veces los papás Trabajan todo el día Toda la semana Algunos Bueno Los que trabajan Entonces Pues si Llevar al hijo Como dices A un lugar Donde Se contribuya Y se dé Exactamente Pues yo creo que Esa es la parte Importante Que todavía Digo Nos falta muchísimo Sí claro Hay que recorrer Y cuando de repente Alguna empresa O alguna de las personas Dice Oigan yo quiero sumarme Yo quiero apoyarlos Hace dos semanas Sí Hace rato me comentabas Un poquito fuera del micrófono Y cómo sobrevive Canal M Sí Cómo sobrevive Canal M Porque la verdad Es que todo eso cuesta Todo cuesta en la vida Es a base De los apoyos De la gente Que llega a anunciarse Con nosotros Que confían En la marca Digo Han confiado Empresas muy grandes Que nos han permitido Tanto de autos Cuanto Puede ser también Empresas Que se han sumado Que tienen expos En lugares como World Trade Center Que sabes que son carísimos Tener un stand ahí O es una inversión Que claro que recuperas Pero que de repente Es difícil poder Tener ese espacio Donde puedas Exhibirte en una expo Nos pueden dar Espacios gigantescos Para poner un set ahí Y transmitir desde ahí Y desde ese lugar Poder generar también Algún recurso Para el canal Pues vamos a ir A un corte Estamos en la 1670 AM Amplía tus sentidos Y tenemos de invitado A David Que es del canal M Estamos en Odisea con Sandra En la 1670 AM Regresamos Estás en canal M En directo Es un enlace De la entrevista Esto es La entrevista En canal M En directo En vivo ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.